Docente humanista, bienvenido de nuevo y gracias por ver nuestro video tutorial sobre la interfaz de Google Drive. Para ingresar a Google Drive, debes tener una cuenta o un correo electrónico en gmail.com. Si aún no tienes una, busca nuestro video tutorial para crear una cuenta en la descripción de este video en la parte de abajo. Antes de iniciar con el proceso, aclaremos qué es Google Drive. Google Drive es un espacio seguro para almacenar y compartir archivos. Estos son almacenados en la nube, por lo que significa que puedes acceder a ellos desde cualquier dispositivo en cualquier lugar en donde te encuentres una vez tengas acceso a internet. Por lo que te puedes dar cuenta, esta puede ser una herramienta de mucha utilidad para que utilices como apoyo y adicional a la plataforma de la Facultad de Humanidades. En este espacio, tú puedes recibir tareas del estudiante sin la necesidad de tener que saturar la plataforma. Entonces, iniciemos a conocer qué es y cómo es Google Drive. Lo primero que debes hacer es abrir tu navegador de preferencia y colocar en la parte superior, en donde se colocan los enlaces, gmail.com. Al hacer Enter puede que aparezca esta página. En esta página debes hacer clic en Acceder. Cuando hagas clic en Acceder, aparecerá este cuadro. En la parte donde dice Correo electrónico o teléfono, debes colocar tu correo electrónico de gmail.com. En mi caso, yo colocaré mariafausac.gmail.com. Una vez hayas colocado tu correo electrónico, debes hacer clic en Siguiente. Después de haber dado clic en Siguiente, debes ingresar tu contraseña y nuevamente hacer clic en Siguiente. Al ingresar, aparecerá la bandeja de entrada o la bandeja de recibidos. Es muy probable que no tengas ningún correo aún enviado si eres un usuario nuevo de gmail. Ahora, si no eres un usuario nuevo, pues encontrarás acá diferentes correos que se te han enviado anteriormente. Si eres un usuario nuevo y deseas aprender más cómo utilizar el correo de gmail, puedes hacer clic en la parte de abajo donde dice Aprender a utilizar Gmail, que tiene un sombrero de graduando. De esta forma, cuando hagas clic en Aprender a utilizar Gmail, aparecerá esta ventana en donde te aparecerá también un instructivo para que aprendas a utilizar todas las funciones del correo electrónico. Ahora, conozcamos Google Drive. Para ingresar a Google Drive, debes dirigirte a la parte superior derecha, en donde está un cuadro formado por puntos. Cuando te coloques encima de este, aparecerá Google Apps, que son las aplicaciones de Google, y debes buscarla que tenga un triángulo como este y que diga Drive. Cuando hagas clic sobre esto, el navegador nuevamente abrirá una nueva pestaña y aparecerá más o menos así. Es probable que el tuyo no tenga toda la información que tiene el mío. Esto es porque yo ya agregué algunos archivos para poder ejemplificar la interfaz. El tuyo probablemente aparece como esto, sin documentos. En este caso, cuando entres a esto, notarás que tu espacio está vacío si eres una persona de cuenta nueva. Del lado derecho encontrarás en donde puedes ver con qué cuenta abriste tu Google Drive y puedes agregar una cuenta más. En la parte de la tuerca puedes ver las configuraciones de tu Google Drive y en esta parte lateral encontrarás el calendario donde puedes agregar eventos nuevos a los cuales asistir o los cuales llevar a cabo. También puedes agregar notas adentro de tu espacio o puedes hacer un listado de tareas por culminar. También puedes encontrar esta rejilla en esta parte. Esto es para que selecciones la visualización de los archivos que tienes. Puedes hacer clic en esta para que te aparezcan en forma de una previsualización pequeña de qué es cada archivo o puedes hacer clic nuevamente para que te aparezcan en forma de lista, como mejor te convenga. Del lado izquierdo aparecerá donde dice Drive. En la parte de abajo de Drive estará este botón en donde dice nuevo. Al hacer clic en este botón encontrarás que puedes agregar carpetas, subir archivos, subir carpetas o crear documentos adentro de Google Drive. Estas funciones las veremos en nuestros siguientes videos tutoriales para crear, compartir y organizar carpetas de Google Drive o para subir y descargar documentos y carpetas. En la parte de abajo del botón encontrarás mi unidad, que es lo que estás visualizando en este momento. Aquí aparecerán todos los archivos que has subido y que has creado adentro de Google Drive. En el botón de abajo donde dice compartido conmigo encontrarás los archivos que alguien más creó en su espacio de Google Drive y que lo compartió a tu correo electrónico. En este caso yo ya tengo un archivo compartido de alguien más. En la parte de recientes aparecerán los archivos que subiste o que creaste recientemente o que has estado utilizando recientemente. En la parte de destacados aparecerán los archivos que tú consideras que tienen mayor prioridad. ¿Cómo puedes agregar un archivo a este espacio? Si estás en mi unidad y seleccionas un archivo, cuando hagas clic derecho sobre él busca la opción que tiene una estrella y que dice agregar a destacados. Esto significa que estás priorizando este archivo por sobre los demás. Cuando regreses a tu espacio donde dice destacados encontrarás ya este archivo. La siguiente pestaña es la pestaña de papelera. La pestaña de papelera es a donde van a dar los archivos que borraste de mi unidad o de cualquier otro espacio. Si borras un archivo aparecerá en el espacio de papelera. Eso significa que no lo has borrado definitivamente de tu espacio. Haciendo clic sobre él nuevamente en papelera con clic derecho puedes seleccionar si restaurar y regresar nuevamente a mi unidad o si eliminar definitivamente de tu espacio. Esto significa que no quedará registro de este archivo adentro de tu cuenta. Después de haber visto todas las pestañas por medio de las cuales puedes navegar adentro de tu espacio puedes ver también en donde dice almacenamiento. En donde dice almacenamiento te está informando Google Drive cuánto espacio estás utilizando del espacio que tienes disponible. En este caso yo estoy utilizando 2.6 megabytes de 15 gigabytes que tengo. Es importante que sigas el registro de cuánto estás utilizando del espacio que tienes disponible puesto que si saturas y llenas los 15 gigabytes de espacio que tienes disponible esto significará que ya no podrás subir más archivos, ya no te podrán compartir archivos, tampoco podrás crear archivos y no te llegarán correos electrónicos a tu Gmail. Entonces como recomendación deberás pedirle a tus estudiantes que si te van a subir alguna tarea o te van a compartir alguna tarea que estos no sean archivos o documentos muy pesados para no saturar tu espacio. También adentro de mi unidad cuando tengas un documento puedes hacer varias acciones con él. Haciendo clic derecho sobre alguno de tus documentos podrás ver una vista previa. En este caso esta es una presentación. No todos los archivos que subas tendrán la opción de tener una vista previa. Algunos archivos no son soportados por este espacio y por lo tanto no tienen la opción de tener vista previa. Los archivos comunes si lo tienen, por ejemplo PDF, documentos de Word, presentaciones y documentos de Excel. También tienes la opción de abrir con otras aplicaciones. Tienes la opción para compartir este archivo con otras personas. Estas funciones también las veremos en nuestros siguientes videos tutoriales. Puedes agregar un acceso directo en tu escritorio, en tu computadora. Puedes mover a otra carpeta si los tienes ordenados por medio de carpetas. Puedes quitar o agregar archivos destacados. Puedes cambiarle el nombre a los archivos. Puedes ver los detalles de los archivos que subiste. Puedes crear copias de los archivos. Puedes descargarlos o eliminarlos. Y este es el espacio nuevo que tienes disponible en Google Drive. Y recuerda suscribirte a nuestro canal para recibir suscripciones de los nuevos videos que subimos. Y no olvides leer la descripción de todos nuestros videos tutoriales. Gracias por ver este tutorial. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video